el demonio del futuro cual si se tratase de un árbol con los cuernos de un ciervo con raíces creciendo a través de su cuerpo como si fuesen sus músculos y un ojo en el centro establece un contrato con aquí al presenciar el final de los dos años de vida que le queda ofreciéndole que a cambio de su poder el cual es ver unos cuantos segundos a futuro y así enfrentar de mejor manera a sus adversarios como al final de este episodio se aprecia al encarar a fantasma cual si se tratase de una amarga despedida a jimeno me parece resaltable el paralelo que se crea entre lo visto con el demonio katana en capítulos anteriores y ahora como aquí le hace frente tatsuki fujimoto tiene un arte muy preciso y en verdad tanto en el manga como en el anime se ha adaptado de buena manera a su lenguaje el demonio del futuro le ofrece a aquí el contrato de habitar en su ojo derecho y que la razón de tal petición es que quiere presenciar su muerte la cual califica como la peor de todas aquí fiel a su actitud desde el principio de no gritar que el futuro es lo máximo como le pedía el demonio tampoco quiere conocer más detalles de cómo morirá esta es la primera escena de tres que tiene como clave el ojo en este episodio la segunda es cuando kishibe está bebiendo vemos reflejado su ojo en el saque un elemento importante de su personalidad el débil hunter más fuerte de todos advierte que no hay que confiar en nada de lo que haga o diga mágima incluso recibir daño mortal ya que como él mismo ha comprobado los demonios se recuperan al beber sangre sin importar cuánto les maten además él mismo ha dejado una frase importante que va de la siguiente manera las presas nunca deben creerse lo que les diga el cazador y con mágima se siente la presa esta es la segunda escena con el ojo pero este detalle es únicamente del anime la tercera es claro cuando mágima negocia con el mercenario el mercenario le menciona a mágima lo curioso que es como el mundo de los demonios y el de los humanos también funcione con dinero ya que a cambio de 200 mil yenes el demonio de pistola ha establecido contratos con ellos otro elemento interesante es que él se describe como un mal necesario cuando atacaron a denji el demonio katana describía a su abuelito el ex jefe de denji precisamente como un mal necesario junto a todos los yakuzas que fueron convertidos en zombies esa es la motivación que tiene el demonio katana para ir tras denji vengar a su abuelo mágima responde a esta idea con los ojos de sus familiares en una bolsa de papel a manera de negociación con algo que va más allá del material esta describe que ante los demonios ese mal necesario del que hablan es una simple excusa para ser criminales desplegándonos el lenguaje del mangaka en varios niveles el demonio katana conserva el odio hacia denji por su abuelo con varios zombies como último recuerdo de este mismo y finalmente en este capítulo la cuarta sección nos presenta a su pequeño akatsuki con aquí siendo su especie de sasuke tenemos al pibe tiburón que puede nadar a través de las paredes y tiene un diseño de lo más fachero al evolucionar al pibe de la violencia la piba araña y finalmente el más importante el demonio de los ángeles al tener contacto con él significa reducir tus años de vida así como le declara a aquí quien le ofrece un pañuelo al tener una buena acción con el ángel termina por salvarle con una de sus alas esto significa mucho del personaje porque es flojo y aragán siendo una tremenda introducción a cómo será el nuevo compañero de aquí en sustitución de jimeno dándole un sentido muy importante al reencuentro con el demonio fantasma teniendo un vínculo también importante con el demonio eternidad y aquel último cigarrillo que la senpai compartió con aquí y como ha sido un nexo muy importante entre ambos personajes y así el anime termina adaptar el cuarto volumen así es aquí comienza la sección con spoilers por lo tanto si no has leído hasta el volumen 9 del manga que de verdad recién lo leí y quedé destrozado vamos a conocer qué fue lo que vio el demonio del futuro qué fue lo que vio cuando aquí metió la cabeza que me pareció una escena extraordinaria así que en el volumen 9 nos da la respuesta lo que ve el demonio del futuro es precisamente cuando aquí está siendo poseído por el demonio de las armas de fuego un elemento muy interesante es que éste decide vivir en su ojo que es donde precisamente sale esta pistola el nombre de aquí es así por el arma de acá 47 la composición es el disparando cual si se tratase en de bolas de nieve y él siendo un niño de esa forma tatsuki fujimoto nos alterna el enfrentamiento de aquí poseído por el demonio de las armas junto a denji enseñándonos en paralelo su guerra de bolas de nieve de forma inocente cual si se tratase de un juego de niños y es que el discurso de aquí es bastante profundo la gran carga dramática y sentimental a la cual nos puede llevar el mangaka haciéndonos conectar con los personajes pero también conectando toda la trama en sí misma y es que verdaderamente he quedado destrozado al leer este terrible futuro y es que es lo que estaba viendo también este demonio los últimos momentos de aquí habitando en uno de sus ojos y es que según él le ha proporcionado la muerte más horrible pero vista desde la perspectiva del demonio motosierra quien le termina arrebatando la vida al cuerpo de aquí cumpliendo finalmente la profecía me ha dejado verdaderamente maravillado y creo que chen somán ha conseguido muchas cosas que se van conectando con este momento por ejemplo al hermanito de aquí le están leyendo el cuento de el ratón de campo y el de ciudad aunque ya volveremos a eso su última memoria es cuando está jugando la guerra de bolas de nieve pero con su hermano menor una vez denji le derrota esto ya lo habíamos visto con anterioridad en esta temporada y es una escena que cambia totalmente todo el sentido es cuando aparece también el demonio de las armas de fuego y mueren muchísimas personas en las cuales también se encontraba su hermano menor y toda la familia esto en 1997 siendo el vínculo que tenía aquí originalmente con este demonio y el destino trágico que obtiene al ser poseído por este mismo de verdad la gran tensión y cómo logras conectar con todas las ideas del mangaka es extraordinario otro elemento que me burla la cabeza es el cuento que le leen a hermano menor el ratón de campo y el de ciudad es un elemento que se explorará en el arco de riz y que se explica por parte de ángel mientras riz acompaña a denji en una lluvia que no cesa provocada por el demonio tifón acá ángel le explica a aquí uno puede vivir en paz que es el del campo y otro puede comer cosas deliciosas a las cuales el del campo no puede acceder pero vive en constante riesgo por gatos y otros elementos que hacen que tenga menos expectativa de vida pero puede disfrutarla más que el del campo acá descubrimos que denji se identifica más por el de ciudad mientras que ángel y riz por el del campo esto nos deja ver la gran capacidad que tiene el mangaka de ir conectando sus ideas a través de los propios elementos de esta misma sin duda me ha maravillado y con esto llegamos al final del vídeo le quiero mandar un saludo muy especial a mi polola daniela que es cosplayer de riz a la cual pueden seguir en instagram y por favor suscríbanse al canal nos vemos el siguiente conches o martes hasta la próxima